Como podré olvidar todo lo que batallé pa' llegar A un puesto de mayor autoridad Obtuve respeto y poder total Pero eso a mí no me hace cambiar Mis logros son el empiezo nomás Falta mucho pa' alcanzar Rancho Caity me fue Donde nací también, donde me creé De Sinaloa pa'l charco me iré Pero yo nunca me lo imaginé Que una oportunidad ven a la vez Que cambio mi vida en un dos por tres Jamás lo defraudaré A la gente les doy mi ayuda a mano y un fuerte apretón Gracias a mi madre soy lo que soy El respeto hacia otros me enseñó Todo su apoyo ella me lo dio Desde adolescente me acuerdo yo Y eso yo nunca lo olvido Y quiero relajar La mente pa'l rancho me despelar Me empujo y echo la mente a volar Y así andas para algo más familiar Mis ensañas buenas malas serán Decisiones que tuve que tomar Por el bien de mi familia Y ahí le doy un saludote pa' toda esa raza chambeadora De parte de su compa Martín Castillo ¡Ánimo, Cleves! San Juditas estás en todo lo que llego a realizar Me das esfuerzo para continuar Sé que abajo nunca me has de dejar Te tengo fe y así siempre será Me has cuidado todo el tiempo del mal Tu imagen llevo conmigo En mis manos tendré Dinero, respeto, poder también Le batallé pa' poderlo tener El niño de antes llegó a madurez Dentro de mi troca pasearme bien Despreocupado yo sabré por qué Porque yo a nadie le debo